Tú la conoces, ven para acá, hazte allí, tú la invitaste, es tu prima, ok, tú la invitaste a esta campaña, ¿de qué sufrías? Artritis reumatoide juvenil. Ok, ¿hace cuánto tenías? Desde los 15. De los 15 años, aleluya, 10 años con artritis reumatoide juvenil. Esta noche que tú llegaste aquí, cuando llegaste aquí, muéstranos solamente lo que no podías hacer. O sea, no, ¿hasta dónde podías hacer? ¿Qué era lo que podías hacer tú solamente? Levantar los brazos hasta aquí. Podría mover los brazos, pero muy lento. No podía hacer esto, ni para atrás, ni agachar. Ok, no podía levantar sus brazos, no podía agacharse, no podía. Ahora, haz lo que no podías hacer. ¿Lo estoy haciendo? Está haciendo lo que no podía hacer, gloria a Dios. Esto cuando ella llegó, no lo podía hacer, gloria a Dios. No podía levantar sus brazos. No podía correr, dice la prima, trata de correr. ¿Quién más vino con ella? La mamá, ¿dónde está la mamá? Gloria a Dios. Cuéntanos, ven para acá. ¿Qué pasaba con tu hija? Pues ella tuvo artritis reumatoide y sufría mucho. Ella no podía ni abrir una botella, no levantar las manos, a ver si yo la tenía que peinar. Eso no lo podía hacer. No. Ok, gloria a Dios. Está feliz, feliz de que pezaban a ella, porque ahora ella se va a poder arreglar. Aquí está, mira, eso va. Eso no podía hacer. Ella no podía. No, yo tenía que abrirle. La primera vez va a destapar, destapó una botella y se la va a tomar. Ahora. ¡Oh, aleluya! Mira, 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 mira. Era su mayor anhelo, mira, mira, mira esto. Va a ser la obra perfecta. Una degeneración ya muy avanzada y que jamás podía volver a hacer esto. Los doctores le dijeron que tenía una degeneración muy avanzada y que jamás estaba demasiado alejado de mis brazos, de mis dedos, del pulgar. Entonces no se podía, ya no, que no me ilusionara, que así la dejara, que mejor me hiciera la terapia para que no avanzara más. Pero esta noche vino a Jesús, oyó que Jesús estaba aquí y le dijo, hazme el milagro. Y Jesús le ha hecho el milagro. Jesús ha revertido el concepto del médico. Prepárate porque cosas mayores vienen. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!